Hola, bienvenidas, continuamos con este bonito proyecto. En la clase pasada, hace un rato confeccionamos los patrones de este conjunto para una niña. Super fácil de hacer, no se pierdan todos los detalles que explicamos ahí. Ahora vamos a hacer la costura paso a paso, así que síganme para que puedan confeccionarlo a sus niñas. Aquí ya yo tengo cortado lo que es la blusa, una blusa de hombros asimétricos, como ya les dije, o sea de un solo hombro, tiene un forrito y en esta parte superior le vamos a colocar unos tirantes que es el único cierre o amarre que va a tener esta blusita que vamos a pasarla por la cabecita de la niña. Esta blusa fue confeccionada con un tejido de popelina, un algodón 100%, pueden hacerla como ya les dije con cualquier tejido que a ustedes les guste, que tenga una buena caída, que sea suave y el forro no es necesario que lo hagan con la misma tela. Si lo desean pueden hacerlo. Ahora, para la falda, nosotros utilizamos un tejido de lino. Pueden hacerlo de igual manera de cualquier otro tejido que ustedes tengan, incluso con un tejido que estire, que sea una tela stretch. Y le vamos a intercalar entre las dos piezas, porque tiene una pieza superior y una inferior, le vamos a intercalar un volante con un tejido que está en combinación con la blusa. Si ustedes desean que no lo explicamos en el patronaje, en la parte superior, en la vainita que le vamos a crear para pasar elástico, pueden ponerle una tirita y hacerle un muñito. Esta tirita, con costura y todo, mide 16 centímetros, así, 16 centímetros y de largo 40 a 50 centímetros. Esto es si lo desean. También necesitan unos elásticos. Para la faldita yo compré la tela, que fue medio metro. Ustedes pueden comprarla, si no con cualquier pedacito que les haya quedado, si la niña es muy pequeñita. Y para esta blusa, pues sí, fíjense que fue un retacito que yo tenía. Lo utilicé para hacer esta bonita blusa. Vamos a comenzar cosiendo aquí los tirantes. Para hacer estos tirantes, ustedes aquí en esta, en una de las esquinas, uno de los extremos, mejor dicho, háganle este cortecito para que les quede más bonita. Y van a confrontar así, doblando, confrontando los derechos. Así. Vamos a coserlo aquí y acá. Y lo vamos a virar y planchar. Después de tener listos los tirantes, vamos a venir aquí a la parte principal, o sea, a la tela principal, y vamos a coser estas tiritas que serán de tirante, aquí a nivel del hombro. La parte de la costura la vamos a poner hacia afuera y lo cosemos así, fíjense. Dejando el centímetro de costura a cada lado. Les digo que deben ver el video anterior para que vean bien todo este proceso del patronaje que es importante. Aquí cosemos los tirantes con una costura recta reforzándolos muy bien. El siguiente paso sería fijar lo que es el forro con la tela principal y miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a venir aquí y vamos a confrontar el derecho del forro con el derecho de la tela principal. Y vamos a coser aquí. Aquí la boca manga, el hombro y esta parte de aquí. O sea, aquí, aquí y acá. Y así hacemos con esta otra parte también. Esta parte trasera y delantera son iguales. Así que no hay diferencia ninguna en ningún aspecto. Aquí, aquí, aquí. Los costados los dejamos sin coser. Yo les recomiendo que después de haberlos cosido, vengan por aquí por la parte del derecho, así, miren la costura hacia la tela del forro y le hagan una costurita de calvo, así, sobre la tela del forro, lo más pegadito a la costura que hicieron anteriormente. Tienen que hacer primero, por ejemplo, aquí en la parte del escote y después venir y hacerlo en la boca manga, porque no es posible hacerlo en la misma dirección todo. Ya después aquí lo sacan, así, hacia el derecho. Estoy hablando ligeramente por el tirante y ya lo tendrían listo. Deben plancharlo muy bien. Y fíjense que con la costurita esta de calvo asienta perfectamente y no se les sale lo que es el forrito después a la hora de usarlo. Y ahora vamos a confrontarlo de esta manera así para coser lo que es los costados. Aquí tienen que confrontarlo así, miren. De esta manera tienen que quedar derecho contra derecho de la tela principal. Los tirantes en la misma dirección. Vienen aquí, separan el forro de la tela principal, así. Aquí. Primero que todo, confrontan esta costura de aquí para que quede bien alineado acá arriba, a nivel de la altura del costado. Y vamos a coser acá. Con una costura recta, después le pasan zigzag u over. De este otro lado hacen lo mismo. Confrontan aquí primero la costura y hacemos la costura del costado de la misma manera. Una costura recta, después le hacen el zigzag u over. Y fíjense que bien acabado queda, tanto por la parte interna que como la parte de afuera. Incluso si ustedes lo desean por la parte de adentro pueden colocarle un color color que se asemejo, que combine con la tela principal y usarla de las dos formas. Por la parte del derecho y por la parte del revés. O sea que sea reversible. Ahora, para hacer el dobladillo es bien sencillo. Ustedes van a venir aquí a este contorno inferior y van a doblar un centímetro hacia adentro de la tela principal. Así por separado. Y un centímetro así hacia adentro de la tela del forro. Y después, confrontando aquí las dos orillitas, vamos a hacerle una costura recta bien aquí, pegadito a lo que es la orilla. Y miren que bien acabado nos queda este contorno inferior de la blusa, al igual que el resto. Esto le da muchísimo valor, como siempre les digo, a las prendas de vestir. Sobre todo si es para vender, pues se apuntan muchísimos punticos ahí con esta terminación. Acá arriba es bien cómodo, porque ustedes pueden aflojar este tirantico aquí o apretarlo y lo aprovechan muchísimo más. Ya que ustedes le hacen un moñito, que les quede bien bonito y estaría lista esta blusa. No dejen de ver el patronaje, es súper fácil de hacer. Aquí ya ven, así. Aquí ya. Vamos ahora entonces a pasar a lo que es la faldita. Para hacer la falda vamos a comenzar con el volante. Aquí vamos a unir todas estas tiras, que como ya les dije, esta falda consta de una parte superior y una parte inferior. La parte superior es un poquito más larga porque le vamos a hacer una vainita aquí para pasarle un elástico, pero tiene el mismo ancho. Ahora, este volante es el doble de esta medida. Así que vamos a unir todas estas tiras, unas con otras, completa. Vamos a unirlas para hacerla como si fuese un círculo y en una de las orillas, disculpen, le hacemos un dobladillo bien pequeñito, doblando medio centímetro y medio centímetro más. Y en la parte superior lo fruncimos al gusto de ustedes, como ustedes quieran hacer el fruncido. Con este volante listo vamos a coser los costados de lo que es el cuerpo de la falda. Recuerden que ya les dije que son dos partes, una parte superior, una parte inferior y que cada una de ellas tiene dos piezas, la delantera y la del trasero. Y que esta que aquí, que es más ancha o más larga que esta de acá, es la que va arriba. Así que vamos a coser los costados. Cosemos aquí con costura recta, pasamos después zigzag u over. Asegúrense que estas dos piezas tengan el mismo ancho. Después de cosida, planchen bien estas costuras. En la parte de abajo, o sea la pieza inferior, le hacen el dobladillo. Doblan los tres centímetros y hacen un dobladillo. Yo aquí pasé el over y después le hice el dobladillo. Ustedes pueden doblar medio centímetro, doblar el resto y hacerle una costura recta. Ahora, aquí en la parte superior, acá arriba, deben marcar los cinco centímetros que nosotros dejamos para hacer la vainita, doblarla y pasar el elástico. Ustedes aquí pueden venir y doblar medio centímetro y doblar el resto y pasar una costura recta. En este caso, la tela no es que sea muy gruesa, pero me gusta más hacerlo así. Me quedaría con menos volumen aquí en lo que es la costura esta. Y aquí yo haría esta vaina y le puedo pasar un elástico ancho o hacerle varias costuras y hacer, por ejemplo, dos canalitas, tres canalitas según el ancho del elástico y pasarlo de acuerdo a la cintura. En este caso, yo voy a poner este elástico. Me mide cuatro centímetros, casi cuatro centímetros. Ustedes miden el contorno de la cintura de la niña y a esa medida le quitan aproximadamente seis o siete centímetros de largo. Y lo van a coser aquí. Ahora ya ustedes, después de marcado, fíjense, le tengo unas marquitas ahí, marquen con un lápiz que no le manche la tela al lavarla y la tengo planchada para que sea más fácil. Una vez que tengo ya cosido el elástico y bien marcado todo esto aquí, vengo aquí a la parte superior y hago una costura recta, bien pegadita a esta orilla, para que después el elástico no se tuerza adentro. Si lo que van a ponerle son elásticos finitos, no es necesario que hagan esta costurita aquí. En caso de este elástico ancho, siempre los recomiendo para que no se tuerza el elástico dentro después de lo que es la vaina. Si van a poner el elástico finito, ustedes midan bien, hacen todas las costuras, una, dos, tres, la que sea, siempre tienen que hacer una aquí abajo y dejen dos o tres centímetros para que pasen después los elásticos. Y lo miden igual, miden la cintura y le quitan seis o siete centímetros de largo. O sea, hacen todas las costuras dejando dos o tres centímetros sin coser para que pasen esos elásticos. Y ya después le pasan por arriba para que no queden abiertos ahí. En este caso lo hago diferente. En este caso ya como tengo cosido el elástico, yo voy a venir aquí, como hago otras veces, y es facilísimo. Tengo que hacer la costura de aquí arriba primero, una costura bien pegadita aquí a la orilla. Voy a poner aquí el elástico, así. Es muy fácil. Aquí, ¿ves? Así. Y le voy poniendo elástico, alfileres, disculpen, cada cierta distancia. Lo voy cosiendo aquí, lo más pegadito posible al elástico, pero con mucho cuidado para no acercarme demasiado y vaya a coser el elástico. Y lo voy a ir cosiendo. A medida que vaya cosiendo, voy soltando los alfileres, estiro el elástico y lo voy poniendo acá los alfileres según vaya cosiendo. Así por toda la orilla. Después de poner el elástico, miren qué bien nos queda. Ya tenemos lista la parte superior de la falda y esta otra parte de abajo. Así que es momento de coser el volante. Aquí lo más importante es que las costuras le queden para los lados. Si tienen que empatar varias partes, varios pedazos, no importa. En mi caso yo tuve que coserlo aquí o empatar aquí, en los costados y aquí en el centro. Eso no importa. Pero sí que las costuras, las principales, queden así. En el costado le ponen un alfiler. Aquí y aquí. Es posible que el volante le quede un poquito más ancho o un poquito más estrecho. Eso ustedes tienen que medirlo bien ahora. Y si les queda más ancho, como en mi caso, fíjense que me queda un poquito más ancho el contorno del volante, tengo que fruncirlo un poquito más. Y si les queda más corto el volante, pues le suelta un poquito de frunce. Ya aquí ustedes tienen que venir y con una costura recta van a unir el volante con esta parte de abajo de la falda. Aquí así. Sobre esta misma costura que usaron para fruncirla, le van a hacer la costura. Y después de colocar este volante aquí, en esta pieza de abajo, fíjense. En la pieza de abajo tenemos que coser una con la otra. Bien fácil. Aquí vamos a virar esta por la parte del revés. Así. Y hacer coincidir los derechos de la parte de abajo con el derecho de la parte de arriba. Aquí así. Aquí así. Aquí vamos a confrontar la costura de aquí de este costado. Si creen que no tiene mucha práctica, que les va a ser un poquito difícil, pues lo pueden ir banal. Y aquí esta otra costura. Como la pieza de abajo y la de arriba tienen el mismo ancho, pues ya no hay problema para coserlo. Le va a coincidir. Mucho cuidado al coser estas dos piezas. No vayan a morder aquí el volante. Y aquí ustedes van a unir estas dos partes, la superior y la inferior, con una costura recta, pasándole por encima de la misma costura que hicieron anteriormente. Vayan colocando bien el volante para que no lo cosan mal. Y después que hagan la costura recta, le pasan el zigzag o el over. Ya ven, esta costura intermedia es la que nos une la pieza superior con la pieza inferior, quedando entre la costura el volante. Y por la parte del derecho, ya listo. Aquí. Este diseño, si ustedes lo desean, pueden dejarlo aquí, pero el detallito del moñito acá arriba, pues le quedaría muy bonito. Y es bien fácil también de hacer. Aquí ustedes tienen esta tira, ya les dije, aproximadamente 16 centímetros de ancho, así de largo, unos 30 a 40 centímetros. Pueden dejarla hasta un poquito más si lo desean. Aquí confrontan, aquí este sería el derecho, así. Y vamos a coser aquí, aquí y acá. Dejando aquí dos o tres centímetros sin coser para virarlo. Y ya después lo planchan. Después de haber cosido, volteado y planchado, esta tirita la van a coser de esta manera, así, en el centro delantero. Aquí le hacen unos pliegues para que se acomode mejor. Y ya solo aquí tendrían que hacerle un nudito. Planchen bien todo. Y aquí tendrían listo ya este moñito. Miren qué bonito. Es un detallito sencillito, con una niña pequeña, pues le quedaría muy bonito. Así. Una tallita súper fácil de hacer, al igual que la blusa. Un conjunto lindo con retacitos de tela, que todos pueden hacerlo, aunque sean iniciadas en la costura. Así que espero que les haya gustado. Un abrazote grande para todas. Y no dejen de ver el video anterior, que se lo estoy dejando aquí mismo, ahora mismo, en esta tarjetita. La pinchan y lo pueden ver. Así que Dios me las bendiga mucho.